Hola que tal chicos, bienvenidos a mi canal de ASMR una vez más Mi nombre es Marilyn y en este video me voy a estar probando unos labiales Ayer vi a una tienda y tenían muchos de oferta, entonces esos son los que voy a probar Y bueno, tengo mis labios un poco resecos Hace unos días les pedí unas recomendaciones de labiales porque yo no uso Y algunas chicas en los comentarios me dijeron que probara los de NYX Y bueno, ayer yo fui a una tienda y tenían rebajas de NYX Compré estos y estos que son nude Estos son como de colores primaverales Aquí todavía no es primavera, entonces supongo que esta es la razón por la que me los dejaron más baratos Porque miren, estos me costaron 7 dólares y su precio original era de 30 Supuestamente, a lo mejor si, este y estos en 5 y su precio original era de 20 Y bueno, aquí muestra estos colores que me parecieron bonitos Pero ahorita vamos a ver como se me ven también estos Bueno, pues lo primero que voy a hacer es recogerme el cabello porque me estorba Así Y Yo creo que voy a probar primero estos chiquitos La verdad, también otra cosa por la que están más baratos los productos Es porque la caja viene un poco maltratada y eso Pero a mí no me importa mientras los productos vengan sellados Y de hecho, otra cosa por la que supongo que venían más baratos es porque uno viene repetido Estos dos Pero bueno Son 5 dólares canadienes Es que en americanos yo creo que son como 3.51 euros 2.50 o 3 euros Y bueno, tampoco me compré caros porque si no me gustaban pues iba a ser un desperdicio Aquí tengo una toallita para limpiarme Este, tengo los labios últimamente Bueno, me los ando mordiendo mucho Es un tic que tengo Ok, aquí tengo este que se llama Buenos Aires Número 12 Ay, huele bien rico Como licuado de mami Ah, está Ah, no hay que tardar Tiene grumos Está muy raro Parece que es Está abajito pero viene Muchos grumos Muchos grumos Bueno Aquí me pasé Me voy a poner otra capa Ya me voy a poner otra capa No 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 Yo Pues Así se me ve Uy, no sé Si me queda este color Con mi tono de cabello Bueno, continuamos Me la voy a quitar Ok, huele rico Y me sé que está fácil No sé si pudiera ser que Tengo los labios Muy cortaditos Y por eso Se me ve así Continuemos Voy a usar este El que tiene el tonito Más fuerte Se parece a mis uñas Y este se llama Manila Este es el color También huele rico Como a coquito Y vainilla Bueno Vamos a ver Cómo se aplica esto Este Este Está Casi como el otro Pastusito Tampoco soy Una experta A aplicar A aplicar El labial Tal vez es que Mis labios Estaban muy Bueno, están muy Como Arrugaditos Y aparte Como me ando Mordiendo Pero Aunque este Está Un poquito Es un rosita Potente Pero Me gusta un poco Aunque Me siento Diferente Como muy cargada En el maquillaje Ya con el labial Cómo se ve Bueno Este Que está un poquito Más potente Me gusta más Que El clarito Bueno Continuando Pero Este Me gustó Si se ve El tono Como Más para La Primavera Y bueno Pues no ayuda Que mis labios No estén Este Parejitos Voy a continuar Con el último Que Este Es el tono Cairo Número 16 Este Está Muy Cremita No Creo que Me vaya A gustar Pero Vamos a ver Este huele A huchata No No queda Muy uniforme Esto Es que Son mis labios Ven Como que En unas partes Se queda más El color Que En otras Y aquí Ya me Pasé Voy a dejar Que Que se seque Un poquito Lo mejor es El aplicador Bueno Así se ve Pero Tiene Muchos Grumos Pero Bueno El color Está muy Palidito Pero No se ve Tan mal En la cajita Dice Lip Cream Termino Mate Fórmula Suave Crema No se Como le hacen Ustedes Chicas Porque Luego También Cuando Comes Si comes O Algo Se te Se te Cae ¿No? Como le hacen Se lo quitan Para comer Y luego Se lo Vuelven A aplicar Supongo Este Es así Están Muy Cremocitos Y Huelen Huelen Muy Rico Este Color No No Se No No Creo Que Esté Tan Mal Solo Que Si Estuviera Más Uniforme Sería Mejor Hasta Como Que Se me Ven Un poquito Más Grandes Los Labios Voten En los Comentarios Cual Se Ve Mejor Cual Se Me Ve Mejor Si Me Falta Me Tau Más Mis Labios Como Me Salió Uno Repetido Ya Voy A Seguir Con Los Que Seguen Que Son Estos Lip Liquid Lipstick Y Los Tres Tonos Que Vienen Si Si Me Fije Que Venían Los Tres Es Este Honey Moon Butter Y Mason Se Ven Muy Claritos A Ver En La Caja Se Vende Un Color Y Ya Cuando Lo Sacas Parece Uno Totalmente Distinto A ver Vamos A ver El Honey Moon Miren Este Es El Butter Mantequilla Que se Supone Que es Este Se ve Diferente Bueno Que podemos Esperar Estaban En Rebaja Aquí Tenemos El Tono Butter Huelve Huelve El Que Olé A Horchata Ok Este Esta 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 Brillosito Y Este Me gusta Puse Otra Capita Abajo Pero Este No Sabe Acaba Se Debe No No creo Que sea Tanta La Diferencia Al Color De Mis Labios Perdón Me cuesta Un poquito Llegar A las Orillitas Pero Me gusta Que Que Este Brillosito Y Cremosito Me voy A aplicar Otra Capita Bueno Pues Así Se Ve Aquí En las Esquinitas Como que Queda Mucho Producto Ahí Estancado Siento Que No Cambia Tanto Mi Apariencia Ni El Color De De Mis Labios Entonces Me Gusto Vamos a Continuar Aplicándonos Este Que Que Llam Mason 09 Y Se Ve Un Poquito Más Oscuro Es El Más Oscuro De Todos Huele Casi Igual Al Otro Me Estoy Quedando Si Ay Si Me Me gusta Bueno Parece Como que Comí Chocolate Aquí En la Esquinita No 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 Cómo Aplicármelo Bien Ajá Bueno Ahí Tendré Que Practicar Este Me Gusto También Vamos A ver Cómo Se Bueno Se Ven Mis Dientes Más Grandes Creo Me Gusto El Tono Ok Continuemos Con El Último Me Gusto Más Lo Sé La Segunda Cañita Bueno Me han Gustado Casi Todos Pero También los de la primera cajita Pero siento que Tengo que hidratarme más los labios Obviamente esos colores No me quedarían bien En este momento porque Bueno Son como muy vibrantes Bueno pues ya rapidito Me voy a aplicar el último Que se llama Honeymoon Es el tono 07 No sé si eso sirva de ayuda Bueno Si están interesados en estos labiales No sé si en México los tengan Este es más como rosita Igual, igual que los demás En México Este tío de labiales Bueno no este tío de labiales Sino que esta marca Bueno Yo no la La veía mucho en las tiendas Bueno chicos y chicas Pues espero que les haya gustado El video Denle like Comentenme Si tienen algunos troquitos Para que Este tipo de labiales No se vean así tan Disparejos Disparejos Y bueno También comentenme Cual Comentenme Que labial Piensa que Me quedo mejor Yo creo que Estos tres Me voy Porque mi teléfono Ya no tiene memoria Adiós 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 Adiós